Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y que estén teniendo un excelente día. En este nuevo video, los amigos de TrueFree nos mandaron lo que vienen a ser estos nuevos audífonos que son el 02. Son unos audífonos de conducción de aire que la verdad están bastante, bastante llamativos desde su color como pueden ver aquí en las pantallas, ¿no? Es un color muy, pero muy llamativo, fosfo, fosfo. Ya sabemos a quién nos recuerda aquí en México. Y la verdad es que me ha encantado. Su calidad de audio es buena para escuchar música al aire libre. Cuando estás en el gimnasio, cuando vas en bicicleta, en motocicleta, son audífonos perfectamente especiales y diseñados para eso. Por eso son audífonos de conducción de aire, recuerden, no son conducción ósea, son conducción de aire. Eso hace que tengan una bocina que quede por afuera del oído y escuches todo a tu alrededor. Se los recomiendo, si los quieren adquirir, ya saben, enlace de compra en la descripción. Vamos con el video y comenzamos. Bueno amigos, los amigos de TrueFree nos mandaron lo que vienen a ser estos audífonos que son los TrueFree 02. Unos audífonos muy, pero muy bonitos, en color naranja, muy llamativos. Por aquí les dejo el video de los TrueFree 01, que en esa ocasión no los mandaron en negro, si no me equivoco. Esta vez fueron naranjas, ¿no? Un color como los de su hermano, los TrueFree T3. Vamos a abrirlos para que los conozcan. Estos audífonos, recuerden que son ideales para bicicleta, para motocicleta o para andar en la calle, para el gimnasio. Y usarlos de esa forma, ¿no? Ya que son de conducción de aire. Por aquí podemos ver unas de sus características, como que tienen 15 milímetros en sus drivers. 22 horas de música y cuentan con dos micrófonos y cancelación de ruido. Está bastante interesante. Además, por acá nos dice que traen 70 miliamperes cada audífono y el Stusche 500. Ok, versión de Bluetooth 5.3 con 10 metros de rango de distancia. Estos se sienten ligeros, por lo que estoy sintiendo en la caja. No se sienten pesados, porque hay unos de Sunpits que pesan. Nomás no recuerdo cómo se llama el modelo. También por aquí les dejo el video por si lo quieren ver, ya que son marcas hermanas, por así decirlo. Vamos a sacarlos de su cajita. Sí, se ve más bonita la caja. En color negra la cajita. Por aquí viene nada más y nada menos que... Me imagino que algún cable... ¿Cómo se abre esta cajita? Ya ve. Me imagino que solo viene un cable para carga. Tipo C a tipo A. ¿Qué les voy a decir algo? Ya siento que ya no les deberían de poner cables. Ya estoy lleno de cables. Yo fui de los que en su momento destruí a Apple cuando quitó el cargador. Pero siento que ya tenemos tanto cable tipo C que no deberían ya de ponerle a las cosas. Quitamos esto. Y por abajo también viene un pequeño manualito. Que tampoco vamos a leer. Pero pues ahí viene, ¿no? Uy, el estuche está súper bonito. Pensé que era negro pero no es como gris. Con naranja y como manchado. Se ve bastante llamativo. Los abrí. Y ahí ya se prendió. Vamos a ver si vinculan así. Si pueden vincularse así. Bluetooth. Está buscando. Android TV. Ahí lo va. Ahí está, vean. Si vincula así, no los ocupa sacar. Ya conectaron. Está genial. 100 de batería. Vamos a sacarlos. Y vean que son, como les digo, ligeros. Son bonitos. El color. Vean nada más el diseño. Qué bonito color tienen. Se ven bastante, bastante llamativos. Como pueden ver. Su diseño es muy bonito. Su estuche es más. Es naranjado. Tiene bastante, bastante. Es ligero, como les digo. O sea que lo puedes traer. Prácticamente para todas partes. Y te va a gustar traerlo. Por ahí tiene un LED. No va a pesar el que lo traigas. O sea que eso va a estar de puta madre. Que no tengas que. Que no pese más que nada. Está bastante bonito el color. Me gustan a mí las cosas en color naranja. Se me hace un color muy llamativo. Pero sin embargo muy bonito. Vamos a ponérnoslos. Y ver qué tal se escuchan. Voy a escuchar unas rolitas de diferentes géneros con ellos. Y ahorita regreso con ustedes. Y les doy mi punto de vista. Bueno, bueno. Ya como les había dicho. Los usé. Un par de canciones. Tres, cuatro canciones. De diferentes géneros. La verdad es que se sienten muy ligeros en el oído. No pesan. Como les había dicho ya desde el estuche. Son más chiquitos que los que les había mencionado. Son pits. Que como les dije. Por aquí les dejé el video. Si le pican por aquí. Pero. Su sonido es bueno. Sí. Pero hasta ahí. O sea. No esperen más. Son audífonos de conducción de aire. No de conducción ósea. Recuerden eso. Esto es la bocina. Está aquí. Y el audio te llega hacia la oída. Están bastante ligeros. Más chiquitos. O sea. Que los hace más cómodos aún. Y más llamativos por su color. La verdad es que las rolas que escuché. Fueron de diferentes géneros. Sí. Pero no por eso. Malas. No. O sea. El sonido es bueno. Pero hasta ahí. Si quieren sonidos de calidad. Búsquense los T3 de Soundpeats. De 3Free. Perdón. Que son bastante buenos. O audífonos normales. No estos de conducción de aire. Pero la verdad es que están bastante bonitos. Les van a gustar. Si los quieren escuchar. Y vean. Si los meten a su estuchito. Y ese tipo de cosas. Se desconectan del dispositivo. Si abres el estuchito. Me imagino. Que se vuelven a conectar al dispositivo. Como puedes ver. Efectivamente. Cierras el estuchito. Se desconectan del dispositivo. Eso es algo muy pero muy bueno. Ok. Que a todos nos puede gustar. Ya saben amigos. Que si les gustó el video. Se pueden suscribir. Darle manita arriba al video. Si les gustó. Compartirlo. Y el enlace de compra de estos T3 Free. Se los dejo. En la descripción. Para que corran por ellos. Son audífonos de excelente calidad. Con muy buen diseño. Y muy buen desempeño. Por si los quieren adquirir. Ya saben. Enlace de compra. En la descripción del video. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!